¡Mamá, papá, corran! ¡Santa Claus y vino! Miren, Santa Claus me trajo el hermanito que quería ¿Cómo lo llamaremos? ¿Y ese bebé? ¿De dónde salió? No puede ser, es el hijo que tuve con mi amante ¿Jesús? ¿Me puedes explicar esto? No, no sé, no sé cómo llegó esto ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad, Jesús! ¿Te gustó el regalito que te dejé? Mi amor, yo no sé quién es esta vieja ¡Ay, por favor! Mucho gusto, soy Marilyn Y soy la amante de tu esposo ¿Qué? ¿Así es? ¿Qué creíste, Jesús? ¿Que iba a dejar pasar las cosas? Hace una semana te vi con tu otra amante Y yo te dije que me iba a vengar ¿Otra amante? ¡Carajo, Jesús! ¿Cuántas tienes? Mira, mira, Andrea, tranquila, por favor, tranquila, ¿sí? Yo no sé qué está hablando esta vieja loca Mira, es mejor que te largues antes de que hable la policía a la perrera Pero que venga primero Llevamos dos años juntos Y ese bebé que está ahí es tu hijo, no te hagas Aquí tengo una prueba de paternidad ¿Tu hijo? Jesús Llevamos más de diez años juntos Ay, ¿saben qué? Ahí les dejo al chamaco Porque cuidar hijos Claramente te acaba Y yo estoy muy joven y tengo muchas cosas por hacer No, 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 oye No puedes dejarme a tu niño Ay, claro que sí puedo Porque tú ya arruinaste tu vida Y más estando con un bueno para nada como este Además Se ve que tienes experiencia Así que cuídalo Marilín Marilín, regresa ahora mismo Andrea Andrea, mi amor Mi amor Yo no te voy No Te quiero escuchar decir ninguna palabra Solo contéstame algo ¿Por qué lo hiciste? Se me hizo fácil Andrea, por favor, perdóname Perdóname, mira que no fue mi intención Nunca fue mi intención hacerte sentir mal Todo eso va a ser Quiero que te vayas de mi casa Ahora Pero, Nelly y el niño Ya vete, lárgate Lárgate, lárgate Mi regalo de Navidad Es crear al hijo que mi esposo tuvo con su amante ¿Tú lo harías? Mami Tu teléfono estuvo sonando Y el bebé estaba muy Muy inquieto Ah, no Te la pasa Nelly Él no es tu hermanito Él es Bueno Sí lo es, pero ¿Y mi papá? Él Bueno Feliz Navidad, Andrea ¿Cómo te la estás pasando? Ah Bueno, es que en realidad Andrea, discúlpame que te moleste el día de hoy Pero necesito que vengas con urgencia a la oficina ¿Por qué? ¿Sucede algo? Lo que pasa es que aquí están las inversionistas que te platiqué Y solamente pueden el día de hoy para tener la junta de fin de año Así que necesito que vengas, pero ya Sí, claro, voy para allá Muchas gracias, Andrea Y por favor, dale mis saludos a Jesús Claro ¿Me vas a dejar sola con mi hermanito en Navidad? No, no creo que hablan muchas guarderías hoy Me van a tener que acompañar Dale, voy a cambiarte Una disculpa Ya no debe de tardar en llegar la persona que les dije Listo Andrea ¿Por qué trajiste a tu hija a la oficina? ¿Y este niño que no tenía solamente una hija? Ah, bueno, como sea Bien sabes perfectamente que aquí no es guardería Perdón Es que no tenía dónde o con quién dejarlos ¿Vamos a tener junta o no? Sí, sí, claro que sí A ver Gracias, hija A ver, dame esto Es el... No, bebé Ven para acá Una disculpa ¿Dónde está esa chica? No Bueno, como vean La empresa... No, bebé No, bebé Vete para acá Eso es Bueno, realmente tuvimos un muy buen cierre de aire ¿Me prestas su celular? ¿Qué te gusta ver? A ver tú Andrea Andrea, eres mi mejor empleada Pero no puedo permitir que vuelvan a ocurrir estas cosas Ese bebé vomitó a media junta Perdón, es que ni siquiera he tenido tiempo de procesar todo lo que pasó en la mañana ¿Qué pasó? Ese bebé Es hijo de mi esposo con su amante Y esta mañana ella apareció y simplemente lo abandonó Y yo corría a Jesús de la casa ¿Qué? No No, no puedo creerlo Me imagino que lo darás en adopción, ¿no? Aún no lo sé ¿Cómo que no lo sabes, Andrea? ¿Cómo vas a cuidar a un niño que ni siquiera es tu hijo? Sabes que esto puede comprometer tu trabajo, ¿verdad? Perdón Debo irme Nos vemos en unos días Déjalo, déjalo, déjalo Yo lo limpio Ya me lo puedo llevar Eso es ¿Le gusta? Te lo regaló mi jefe Está bien hermoso ¿Verdad? No puedo creer que Jesús me haya hecho algo así Creí Que lo hacía feliz ¿Por qué no vi todas las señales? ¿Y acaso soy tan poca cosa para él? ¡Ay! ¡Ese chocoso! ¡Voy a deshacerme de él! Ya estoy aquí hermanito ¿Sabes? Llegaste en el mejor momento Pues Yo me siento muy solita Mis papás discuten mucho y Digamos que No tengo muchos amigos Sé que Santa Claus Sé que Santa Claus no te dejó aquí Pero Quiero que sepas que yo te voy a querer mucho ¿Qué te parece si le ponemos su nombre? Sí Y así comenzó mi nueva vida Siendo madre soltera de dos hijos Donde uno Ni siquiera era mío Pero no debía darme por vencida Antes de Jesús Yo podía con todo sola Y después de él Tenía que demostrarme que era aún más capaz Y mi Nelly Era mi mayor apoyo Me demostró que hice un gran trabajo como madre Nada podía salir mal Hasta que ¡Ay, qué bueno! ¡Gingoro! ¡Mami! Este día ¿Se puede decir que es el cumpleaños de Zaid? ¿Sí? Sí, sí podemos Entonces, ¿qué les parece Si vamos por un pastelito? ¡Sí! ¡Ya voy! ¿Hacemos un avión? Hija ¿Jesús? Feliz Navidad, mi amor ¿Qué carajos haces aquí? Vengo súper arrepentido Lo arruiné todo, Andrea Perdóname ¿Qué? ¿No vienes con Marilyn? No Ella no me dejó entrar a su casa Desde hace meses vivo en la calle Y no tengo nada que comer Ya he pagado todo lo que he hecho Todos los engaños Lo que te he hecho a ti Perdóname Discúlpame Por favor Por favor, déjame regresar Y estar con ustedes ¿Sí? Déjame volver Lamento mucho lo que estás pasando Pero tú me hiciste mucho daño Y no solo a mí También a Nelly Y a tu hijo Zaid Al cual he criado yo Así que no Vete, por favor Nelly Nelly, mi amor ¿No extrañas a tu papá? Mira, habla con tu mamá Dile que regresemos Porque quiero estar contigo Con mi familia Por favor No, papá Yo sé que estuviste con otra mujer ¿Qué? Nelly, mi amor ¿Tú cómo sabes eso? Los escuché la Navidad pasada Y también sé todo lo de mi hermanito Zaid Pero no te dije nada Porque no quería que te sintieras tan mal Nelly Yo extraño tu risa Extraño estar contigo Extraño mi familia Por favor No, papá Ya no te quiero Vete, por favor Jesús, no lo hagas más Es difícil Vete Hija Discúlpame por no haber sido sincera contigo desde un inicio No pasa nada, mamá Zaid ocupaba una gran mamá Y tú lo eres Mi niña Y así termina este caótico cuento de Navidad Estas fechas son para la familia Para valorar y celebrar lo que hemos construido Cuidemos nuestros hogares Y celebremos el amor ¿Te parece si abrimos los regalos? Sí Vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.